Bueno, y vamos al desarrollo de este tema que adelantábamos en el departamento del Alto Paraná. Nuestro compañero Joel López estuvo siguiendo muy de cerca un intento de feminicidio. Una joven de sólo 21 años es la víctima de esta situación. Su pareja intentó asesinarla utilizando un machete. Una mujer de 21 años que se encontraba compartiendo a orillas del río Acarabí. Envinga Guazú fue víctima de un brutal ataque por parte de su expareja, que utilizó un machetillo para herirla. Una amiga que también intentó impedir la situación resultó herida. Ambas fueron derivadas a un centro asistencial donde permanecen. Continúan las investigaciones porque el supuesto autor aún no fue identificado y está siendo buscado por la policía. Recibimos una denuncia telefónica, un supuesto caso de aparentemente violencia familiar. Podemos decirlo, podemos carasularlo como violencia familiar. Fue una agresión. Los mujeres se encontraban a orillas del río Acarabí, a 5.000 metros de la ruta aproximadamente, antes que se produzca el fuerte temporal de ayer. Supuestamente estas dos mujeres se encontraban compartiendo en ese lugar y en un momento dado llegó la expareja de una de las víctimas y empezó a agredirle. El motivo de la agresión desconocemos, ¿verdad? La agredió con un alma blanca y la otra mujer que se encontraba con ella intentó defenderle y también fue agredida. Ambas fueron trasladadas hasta el hospital donde recibieron su asistencia médica. El personal fue tratado de identificar, tratado de hablar, pero la víctima no proporcionó ningún dato de su despareja. Uno de los vecinos dijo que sería un tal William. Tampoco le conocen ni tiene mayores datos. Aparentemente serían adictos, tanto el agresor como las víctimas. De la autora, hasta ahora entonces no manejan datos, pero esta persona atacó a la mujer con un machetillo. Sí, según un vecino que vive, lo atacó con un machetillo. También la amiga, la que intentó defenderla, manifestó que sería su expareja. Pero como le digo, la víctima afectada, la que guardaba algún tipo de relación sentimental con esta persona, no acotó ningún dato, hasta ahora no realizó su denuncia. Ya fue el hecho comunitario a la Fiscalía de Oficio, con lo que tenemos. Y estamos tratando de identificar al supuesto autor con algún tipo de colaboración y algún tipo de dato que puedan proporcionar los demás, los vecinos o otras personas que puedan conocerlo. El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras continúan buscando evidencias para ubicar al supuesto autor. Gracias por ver el video.